El Instituto Popular de Capacitación IPCA alertó sobre el rompimiento de un jarillón en el municipio de Nechí, bajo Cauca antioqueño. El hecho podría generar afectaciones directas a la población de la zona y las especies que habitan el afluente. El IPCA ha acompañado a la gente de Nechí en relación con diferentes problemáticas. Como parte de ese esfuerzo, ahora alerta sobre lo que están viviendo en ese municipio por el rompimiento de un jarillón. Problema que muchos relacionan con una empresa minera que estaría arrojando sedimentos al río. Cuando usted coge y cerca con un jarillón, una poza o una ciénaga, esas corrientes de agua dejan de entrar y el agua que queda allí estancada no se oxigena de la misma manera y eso genera que esa agua se convierta en malsana. Esta situación, advierten, afectaría en próximos días a la población de la zona y los peces que habitan el afluente, tal y como sucedió luego de un hecho similar ocurrido en mayo de 2018. En estos momentos tenemos una alerta de algunas comunidades del Bajo Cauca en donde nos informan la posible ruptura o rompimiento de un jarillón en el sector de San Fumozo. Ya nosotros estamos conformando un equipo técnico para que realice una visita de verificación, tanto con la alcaldía municipal, tanto con la empresa Mineros que tenemos allá en el sector del Bagre. El IPCA solicitó una intervención para mitigar el impacto ocasionado por el nuevo rompimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!